Señor, gracias porque reconocemos que solamente eres tú, Señor, solamente eres tú el que nos da la oportunidad de tener vida, de tener voz, de tener un celular, de tener fuerzas. De verdad, Señor, de ti viene todo, Señor, y queremos reconocerte tus bondades, tus maravillas, tu cuidado. Gracias, Dios, gracias. Gracias porque yo sé que de pronto muchos en el equipo hemos estado rogando una oportunidad o rogando una posibilidad para hacer de este mes un mes diferente, un mes que nos permita tener crecimiento, un mes que nos permita tener comisiones, grandes comisiones para el mes de marzo. Y Dios, tú ha abierto esta puerta y te damos gracias, Señor, porque has sido tú el que has abierto esta puerta. Gracias por las personas de Latinoamérica que sacaron esta estrategia. Gracias por los directivos, por todas las personas que están involucradas dando esta oportunidad. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Angélica, Señor, que ahorita está dispuesta para compartirnos parte de lo que ella ha podido aprender, que tú le has permitido lograr, entender, comprender, avanzar y crecer en el área de las ventas, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por darnos este espacio, este tiempo para poder hacerlo, Señor. Gracias Dios y te rogamos, Señor, confiando que tú fuiste el que abriste esta puerta que nos ayude, Señor, a que podamos montar esos pedidos, a que podamos, a que todo quede muy bien, a que alcancemos a aprovechar estas promociones. Cada uno de los que estamos acá, cada una de las personas que ya han dicho que sí, Señor, por favor, aquellas que todavía lo están pensando. Señor, sé tú permitiendo entender que es una oportunidad increíble, que de verdad no se ha visto en todo este tiempo y permite que puedan aprovechar esta gran oportunidad que nos están dando. Y bueno, Dios, sé tú ayudándonos, te necesitamos, te necesitamos de tu ayuda, de tu gracia, de tu favor y colocamos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos ayuda. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Yasmincita. Y bueno, hemos hecho el primer tip más importante y ni siquiera es un tip, es el, mejor dicho, es lo más importante que podemos hacer cada día en nuestras vidas y es darle gracias a Dios por la oportunidad que llega a nuestras vidas, por levantarnos. Y eso es lo primero que les quiero hablar hoy. Lo primero que toda la vida a mí, bueno, realmente no ha sido toda la vida, ha sido desde un momento muy específico que ha empezado un proceso de crecimiento con él, una nueva relación con él. Y también he aprendido que lo primero en el día que tú tienes que hacer y quiero que lo apunten de pronto para las personas y con todo el respeto que tengamos en cuanto a creencias, porque respetamos, ¿cierto? Tengo que decirles que en mi experiencia personal es agradecer a Dios en las primeras horas del día, ¿sí? Por todo lo que nos da. La gratitud y el agradecimiento es lo primero. Gratitud y agradecimiento por levantarnos, por tener salud, por ver, por escuchar, por oír, por sentir, por poder comer, por la cama que nos acobijó, absolutamente por todo y es lo primero que tenemos que hacer en el día. Ahora, vamos a ver, y obviamente, gratitud a la oportunidad de negocio. Esto siempre, para las que estamos acá en la sala, que de pronto son nuevas, bueno, lo van a incluir de pronto dentro de su listado de gratitud porque tienen otras actividades, las que ya hacemos esto tiempo completo, ¿cierto? Dentro de mi listado de gratitud de todos los días está haber conocido la marca, ¿sí? Gratitud por las personas que permitieron que yo conociera la marca y por cada uno de los científicos. Le digo yo, señor, gracias por los científicos, por la persona de logística, por el call center, por los managers, démosle la gratitud a Dios por todo el modelo de negocio como tal que nos permite hoy disfrutar una promoción como la que nos tiene en este momento en esta sala. Así que yo quisiera que levanten las manos las personas que hoy están preparados, se sienten preparados para tomarse hoy, mejor dicho, todo ese chequecito que Nuskin tiene dispuesto a pagarnos por esas promociones. Levanten la mano, a ver, a ver, a ver, a ver, no, pero no más hay dos levantadas, Mayrita y Angicita, no puede ser eso, a ver, bueno, muy bien, eso sí, manitas levantadas, bueno, muy bien. Bien, entonces, segundo punto importante de lo que estamos haciendo el día de hoy, un tip importantísimo de cierres, mis amores. Yo me imagino que si voy a las cuentas de cada uno de ustedes, lo primero que deben encontrarse hoy, y aquí estoy hablando de pronto con las personas que ya tienen sus redes sociales, ojo, porque aquí no necesariamente todas ya tienen que tener sus redes, pero voy a dar un punto muy claro y muy específico, acuérdese que es tip de ventas, tip de cierres, ¿sí? Voy a hablar porque sé que todavía hay muchas personas en la presencialidad, ya voy también a dar tip de presencialidad. Ahora, sin embargo, un punto muy importante hoy en día que el mundo cambió, nos cambió así, tan rápido nos adelantó años luz en tecnología, en todo este tema, sabemos que hoy en día una gran parte de nuestros negocios, de nuestra parte comercial, se hace a través de redes, ¿cierto? Ahora, hay un punto importante ahí también, ¿quién tiene WhatsApp aquí? No redes, WhatsApp, WhatsApp. ¿Quién tiene WhatsApp? Eso sí, todos tenemos. Mire, el que no tenga ya hoy WhatsApp, sí es porque realmente de pronto no tiene la posibilidad de tener un equipo, no estoy hablando de valores, pero un equipo que tenga la aplicación, los que no tienen redes, esta especificación que les voy a dar, esta instrucción que les voy a dar, lo van a hacer en sus estados, de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, no hay excusa, no hay excusa para las personas que dicen, no, yo no tengo redes y ella habló solamente de puntos de redes. Entonces, ¿quién no tiene redes? La especificación es ¿cuál? A ver si me estoy haciendo entender. Publicar en los estados de WhatsApp. En los estados de WhatsApp, ¿ok? Y demás estados que sí tengan, puede ser Facebook, Instagram, bueno, TikTok, lo que tenga. ¿Listo? ¿Cuál es este segundo tip importante? Ya a esta hora, 8 y 49 de la mañana, debemos tener montados en nuestros estados o en nuestras historias, no fotos, ojo, no fotos del flyer que les mandamos de la promoción que hay. Eso no está copiando hoy visualmente ante las personas que te siguen, así sea por tus estados. Debemos tener mínimamente un video, un videíto contigo. Si no tienes el equipo, habla, habla. Yo anoche hice unas historias, las invito a que me sigan, porque yo me puse a pensar anoche, bueno, y quien no tiene los equipos, de pronto están nuevitas, no les han alcanzado, están esperando mañana la promoción, como yo pienso en todo, ¿no? Y yo me pongo en los zapatos de todos, porque yo he pasado por los zapatos de muchas de ustedes, ¿sí? Que hoy van a comprar la promoción, no tengo la Lumi ahí, pero claro, ella la tiene, y ella hace el video con la Lumi. Bueno, yo anoche hice unas historias pensando en eso. Yo dije, iba a salir en las historias, y quiero que vayan ahorita cuando terminen el enfoque, que vayan a mi Instagram. Y yo iba a hacer las historias, obviamente, como siempre las hago, mostrando los dispositivos. Sin embargo, hice unas historias donde solo hablaba de la promoción que íbamos a tener hoy. Hablaba de los tres dispositivos, ¿sí? Que por la compra de los dos te regalaban uno. Y lo que hice fue apalancarme de íconos que ya, las que tenemos redes en Instagram, existe la fotico de la corporal, existe la fotico de la Lais Los Books, y existe la fotico de Lumi. Entonces, le doy el tip ahí para las que tienen Instagram. Y de pronto no tienen los equipos. Y como promoción, entonces van y montan solamente la foto. Eso no se está copiando. Preferiblemente, háganse hoy un video hablando hoy la promoción, no te lo pierdas, nunca antes visto por la compra de dos. Les estoy dando ideas. Ese es el tip número dos, ¿no? Les estoy dando ideas para las que no tienen los equipos. Y las que tienen, pues se van a imaginar con ellos en las manos. Lo muestran y se van a apalancar de los dibujos de Instagram. ¿Cómo van a ir allá? Porque hasta eso pensé. Anoten, para buscar esos íconos. ¿Cómo es que aparece la corporal? ¿Cómo es que aparece la Lumi ahí en dibujito? Entonces, en historias, ustedes graban las historias, ¿cierto? Y cuando graban ya la historia, ustedes se van a ir. Entonces, lo estoy haciendo en vivo. Aquí, ustedes se van a donde hay una carita feliz, como un cuadradito, ¿cierto? Una carita. En la carita, ustedes le presentan varias opciones. En la opción que dice GIF, G-I-F. GIF, GIF, le van a dar ahí. Y en la lupita, una clave, porque es difícil buscar esta sobre todo. Aparece, ¿cómo aparece la corporal? Nuskin corporal. Nuskin corporal. Esa es la más difícil de encontrar. Nuskin corporal. Y es la única que aparece así. Nuskin corporal. Y está el ícono. Yo no sé si alguien puede compartir. Es que no puedo compartir porque se me desinstaló el WhatsApp de acá. Pero espero que me estén entendiendo. Hacen la historia. Van a donde está la carita feliz. Ahí le despliega una cantidad de opciones. Buscan la que dice GIF. Y les estoy dando cómo aparece cada uno de los dibujitos. La corporal, para que aparezca, aparece como Nuskin corporal. Y ahí te bota. Movible, movible. Movible y se mueve. Y lo que es la Lumi, aparece Nuskin. Ahí sí, aparece como Nuskin. Aparece varias Lumis. Loomis. ¿Cómo aparece el Aislos Bus? Porque también es medio complicado. Aislo. Coloca la palabra Aislo como nuestro candado de la edad. Y ahí le aparecen varias. Todo lo de la Aislos Bus aparece con esa palabra. ¿Listo? ¿Aprendieron algo con esto? Parece básico. Yo creo que más de una está diciendo. Sí, sí. Más de una está diciendo. Angélica me hizo reunirme un enfoque para decirme. Yo sé que para muchas de nosotros esto todavía no es algo tan lógico y tan rápido. Y como hoy necesitamos estar en movimiento, en acción, necesito que no tengan excusas para publicar. Y una de las excusas, no tengo el kit. Es que lo voy a comprar hasta ahorita. Ya, colgamos de acá y se van a hacer una historia hablando de la promoción. Y si no tienen el kit, colocan los íconos. ¿Listo? Y las que sí tienen sus dispositivos se fueron ya al terminar esto a hacer sus historias y hablar de la promoción. Tercero, palabras claves que vamos a utilizar en esos videos o en las llamadas. Porque no crean que es que solamente a mí me han llegado los 20 kits que he vendido así hablando no más por redes. No, 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 no. Déjeme decirle que este material lo creé el domingo. Mucho material lo creé el domingo, ¿sí? Porque yo no puedo estar en horas laborales grabando. Y o lo hago muy temprano en la mañana cuando los niños duermen o lo hago en horarios no accionables. ¿Listo? Pero sí necesitamos ya tener material en nuestras redes. Ahora, tercer tip, palabras claves para mencionar. Llévate tres kit completos por solo la compra de dos. Esa frase es clave. Están apagando sus cámaras y necesito ver cámaras abiertas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, frases claves. Llévate tres kits gratis. Perdón, llévate tres kits completos por solo la compra de dos. Frase clave. Ay, Dios mío, ¿dónde estaba esto? Santo Padre. Muy bien. Otra palabra clave. Palabra clave. Adicional, llévate regalos como nuestro suero, tres suero anti-edad. Porque literal, esa compra te va a dar tres suero gratis. Entonces, voy a compartir aquí pantalla. ¡Ay, pero yo no tengo el WhatsApp aquí descargado! ¿Cómo es esta vaina? Un momento. ¿Cómo descargo mi WhatsApp aquí, mamita? Que es que anoche lo tuve porque tuve una presentación en YouTube y me lo hicieron descargar. No, vayan a su WhatsApp. Regálenme un segundito. Estoy improvisando una cosita aquí que me sucedió anoche. Ay, mi WhatsApp. Espere que yo tengo aquí mi técnica de WhatsApp que me ayuda. Angie, ¿me traslata puedo hacer una pregunta? Sí, claro, mamita. ¿Cuál es el valor del bono a pagar por ese kit? ¿Tú sabes si tiene algún tipo de descuento o es el valor por...? Sí, yo tengo entendido y le pregunté a mi manager que ese kit, como no es que estén dando el 10% de descuento, el 40% de descuento o el 20%, el bono es tal cual. ¿125? Ajá, porque no están descontando dinero. ¿Sí? Ok. Ya voy para allá, pero sí es muy buena pregunta. Gracias. Ya voy, ya. Ya pude descargarlo, ya voy a compartir. Entonces, ¿quién me recuerda el primer tip? Por favor. Agradecer a Dios, agradecer a Dios. Muy bien. ¿Quién me recuerda el segundo? Instagram, vamos a ver. ¿Una sola? ¿Cómo? Mira, Instagram. Dios mío, eso me gusta. Publicar videos. Publicar videos. Muy bien, publicar videos, pero les estoy dando instrucción, tanto para el que no tiene redes, como para el que todo el mundo tiene un WhatsApp. ¿Cierto? Dentro de ese tip importantísimo. Ay, no tengo la Lumi. Les di la idea de cómo hacerlo. Por ejemplo, hablen y utilicen los íconos de Instagram. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy en el cuarto tip. ¿Cuál fue el cuarto? Vamos en el cuarto. ¿Cuál fue el cuarto? La frase clave. Palabra clave. Ajá. ¿Cuál fue el cuarto? Llévate tres kits completos por solo la compra de dos. Ese era el tres. No, eso no es la tres. Ese es el cuarto. Voy en el cuarto tip. Ese es el cuarto. Bueno, el cuarto. Entonces, esa frase es clave. ¿Qué otra frase es clave? ¿Qué les dije? Adicional. 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 Tres regalos. Suero es gratis. Tres suero es gratis. Tres ser. Antiedad. Ajá. Esa palabra antiedad, por favor. Clave. Antiedad. ¿Listo? más otro regalo desmaquillador entonces les presento el flyer oficial de lo que por Colombia va a llegar gratis este es el flyer oficial por favor todas publicando este porque el primero no se ven los premios ojo no quiero que ya publiquen más el primero que solamente aparece el que mandamos primero que aparece el combo y la Lumi este lo hizo Nuskin mucho más claro por petición de todos nosotros porque aquí muestra todos los obsequios este es el flyer oficial todo video lo final, ahora si se apalancan de esa foto, pero después de que la ven a ustedes hablando poniendo fotos con usted o lo que les digo los iconos y ahí se apalancan con la foto entonces, otra frase clave clave importantísimo recibimos varias formas de pago efectivo tarjeta de crédito transferencia bancaria muchos no saben que se pueden hacer transferencias bancarias como es y hoy todo el mundo mira hasta unen driver consígneme a Bancolombia Neki todo el mundo tiene hoy una aplicación entonces aquí clave con esto muchachas y muchachos y ahí conectados no podemos perder una sola venta que porque ay no tiene la tarjeta ay no tiene tenemos que tener todas las opciones entonces primero que todo tengamos a la mano cuentas Neki si la persona no tiene tarjeta de crédito no tiene cómo salir a consignar sino tiene una transferencia que te transfiera puede ser dos cosas que transfiera directamente a Nuskin entonces claro esa primera especificación de transferencia a Nuskin es una transferencia normal de la cuenta de la persona a la cuenta oficial de Nuskin no tiene que inscribirla nada es una transferencia ojo hay que montar el pedido eso se puede hacer después tampoco tienes que primero montar el pedido pero tú le vas agilizando la montada del pedido cierto y cuando ella haga la transferencia a Nuskin directamente si que es lo que tú haces automáticamente ya tienes el pedido reservado cierto y mandas un correo con el número del pedido y el soporte de pago que ella te envía listo esa es la opción de transferencia directamente a Nuskin ahí lo único es que tú tienes que a las 11 está confirmado la hora esa es la otra importante la hora de inicio de la promoción es a las 11 en punto me acabo de escribir Charol 11 en punto de la mañana hora Colombia ¿listo? entonces a las 11 en punto ¿cuál es el temor de muchas de las líderes? que se agote el producto y hay una gran pero gran posibilidad que se agote muy rápido como el G3 el G3 está que para dos días la promoción y se acabó en dos horas entonces ¿qué necesitamos? estar preparados a las que 11 en punto con toda la organización de los pedidos de sus clientes ¿sí? y montarlos si sus clientes van a hacer transferencia directa tienen que entrar ustedes y ¡pah! de una vez reservar el pedido y que te mande la transferencia y pague ahora mi preferida de todas si el cliente se ocupa si el cliente no puede si el cliente que te transfieran a ti y tú pagas con tu tarjeta de crédito si tienes y si puedes esa es otra opción ¿listo? otro otro tip que le doy hay unas tarjetas de crédito de Neki valen como tres mil pesos las que estamos en Colombia y podemos meter la plata en la tarjeta de crédito de Neki y podemos recibir a nuestros clientes el dinero y nosotros pagar de una vez el pedido es decir ahorita terminamos acá y tenemos dos horas para hacer todo ese tema de logística ya tienen el flyer ya se lo voy igual a mandar a sus a sus a los grupos otro tip súper importante mis amores probemos usuarios y contraseñas y nosotros somos los que les vamos a hacer los pedidos a sus clientes o a sus vendedores o ellos mismos por favor probemos que entre usuario y contraseña porque es la forma más rápida de comprar entrar de una vez a la página usuario y contraseña y montar mientras se pone uno a llamar al call center a que le contesten Juliana aclaro con Juliana si tiene que llamar al call center no Julianita antes de que me preguntes porque no hay usuario y contraseña de tu clienta toca llamar no bueno eso es un ahí antes de que Julianita se me confunda ahí bueno entonces usuario y contraseña yo aclaré yo aclaré eso ayer estoy pendiente sí perfecto muy bien eso me encanta Julianita estamos bien bien conectadas no importante entonces ahorita en estas dos horas probar que los usuarios y las contraseñas funcionen porque a veces inactivan a veces lo tengo mal y no hay nada peor que le da un dolor y una migraña y hasta ganas de ir al baño que usted esté en una promoción por agotar existencia y usted no tenga el usuario o tenga el usuario y vaya a entrar y dice no puede entrar eso mejor dicho a mí me da migraña y de todo entonces por favor súper ahorita confirmando usuarios y contraseñas ¿listo? importantísimo importantísimo necesitamos estar haciendo esta es la más importante de todas llamadas la gente sí va a ver obvio como he hecho yo la gente me ha visto desde el domingo activa usando mi producto ¿sí? y eso ha hecho que cuando yo monte las historias yo empecé a montar las historias de la promoción la gente me pregunte las que me siguen por mis estados por mi facebook por mi instagram entonces esa instrucción quedó clara debemos hoy nuestras historias y nuestros estados es solo de estos tres no se vayan hoy a poner a publicar G3 no se vayan a poner hoy a publicar galvánica facial necesitamos enfocarnos en que hoy solamente sea esto esto colocando beneficios hablando de los beneficios de lo que ha hecho contigo ahorita si es posible yo tengo una cita en el spa la chica donde yo me estoy haciendo la galvánica corporal acaba de ingresar compró todo yo le voy a hacer ahorita el inicio rápido y se me ocurrió hacer un en vivo haciéndome ella la corporal pero eso no lo aseguro porque no sé si me atreva a estar en vivo mi cuerpecito haciéndome la corporal entonces no no sé pero sería buenísimo nadie me ha visto haciéndome la corporal porque la verdad si me da un poquito de pena si con ese trajecito chiquito que le ponen a uno allá pero de pronto si una piernecita un bracito porque necesitamos que la gente nos vea que realmente estamos usando el producto a mí me ha funcionado muy bien entonces cuando eso sucede la gente te va de pronto a buscar pero eso no quiere decir que tú vayas a vender 20 30 kits así que necesitamos entonces el team más importante de todos después de entregarle todo a Dios ya debemos estar llamando ya a todos nuestros clientes a todos nuestros amigos al vecino al del Uber al del supermercado a todo el mundo entonces hay varios listados a los que debemos llamar primera lista a los que llamamos nosotros arrocito en bajo ¿quiénes son los arrocitos en bajo? los que en algún momento XY motivo te preguntaron por los kits y no han podido comprarlo tú lo vas a llamar amiga hoy es el día llegó el día nunca antes visto mira esta oportunidad es la tuya si antes no lo pudiste adquirir por presupuesto hoy lo vas a poder hacer porque hoy te están regalando un kit por la compra de dos kits completos te van a regalar uno listo entonces el primer listado es los arrocitos en bajo que te han preguntado que han querido que han añorado comprarlos y no los han comprado segundo listado de personas a las que debes llamar toda aquella persona que ha comprado alguno de ellos y no tienen los otros entonces tienen la corporal pero le faltan estos dos o tienen la galvánica facial y le faltan estos tres esa es la mejor la que tiene la galvánica facial y le faltan estos tres amiga te puedes hacer a los otros tres y uno te queda gratis listo ¿cuál otro ha listado? nuestros vendedores ya mi amor cuánto te quieres ganar hoy el bono de inicio es tanto de este kit 125 si te vende 10 paquetes de estos es millón 250 ya véndate 10 paquetes hoy el vendedor no porque el vendedor si el vendedor lo vende a precio distribuidor si lo vende a precio cliente gana más pero el promedio entonces el vendedor tienes que llamarlo si tienes vendedores que hoy necesiten dinero dile bueno mi amor véndase dos kits de estos tres kits de estos cada kit deja un bono de 125 ¿cuánto te quieres ganar hoy? ok y el otro listado que debemos estar llamando es los que tenemos representantes de marca de bajo para estar haciendo todo lo que estoy hablando porque el que es representante tiene que estar haciendo absolutamente todo lo que estamos hablando el día de hoy espero que estén copiando todos los tips ¿listo? ahora importantísimo clave ¿qué me sienten ustedes en este momento? ¿qué les estoy transmitiendo? energía emoción 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 ¿qué más? energía emoción ¿qué más? positivismo credibilidad confianza que sí se puede ¿qué más? liderazgo ¿qué más? sí se puede seguridad pasión ¿qué más? pasión ¿qué más? las ganas ganas bueno mis amores todo eso hoy es el día más propicio para que ustedes lo hagan porque la gente te va a comprar porque te va a sentir emocionada te va a sentir con creencia segura todo lo que ustedes están sintiendo lo pueden transmitir ustedes porque es que yo no es que venga sea extraterrestre no ¿sabe a mí qué me tiene emocionada? la parte obviamente el vehículo la promoción ¿no? pero a mí me tiene muy emocionada es saber que hoy cualquier persona se puede ganar la plata que quiera un super cheque eso no ocurre en un negocio tradicional eso no ocurre en un empleo hoy tú determinas el cheque que te quieres ganar y ya estamos son las 9 y 11 ya estamos perdiendo aquí ya entonces mis amores ahora rápidamente para los de Estados Unidos ay Angélica pero ustedes Dios mío ustedes solamente le sacan promociones a ustedes eso no quiere decir que las de Estados Unidos no pueden comprar en Colombia claro que sí pero antes de que vean esto claro que esta promoción también ustedes lo pueden hacer Dios mío primero que todas las de Estados Unidos les digo si ustedes pueden comprar esto para ustedes y mandarlas a tener y tenerlas allá cómprenlo porque ustedes no tienen ni corporal ni aislos bus allá sí y le regalan la Lumi Spa y allá una Lumi Spa básica la venden en 200 dólares qué quiere decir que el obsequio que ustedes están comprando por Colombia lo venden allá en 200 dólares y 200 dólares no es que acomode mucho la vida pero si hacemos 10 2000 dólares se acomoda la vida y se paga el envío y ya ahora si ay Angélica es que no quieren dispositivos mis amores pues tenemos la opción por Estados Unidos de lo mismo que está pasando acá de comprar el paquete el dúo de los dos dispositivos en Estados Unidos la promoción es el TR90 pero de 90 días ojo el paquete grande el de 1100 dólares más o menos quien compra el paquete de 1100 dólares le regalan un esencial entonces para Estados Unidos y Canadá no hay excusa de que no podamos hacerlo también entonces Estados Unidos es muy privilegiado porque Estados Unidos ofrece los dos quiere dispositivos rejuvenecimiento externo le tengo regalo quiere rejuvenecimiento interno con TR90 le tengo regalo cosa que nosotros no podemos hacer porque cómo nos traemos el TR90 de Estados Unidos nos dejan presos mejor dicho porque pensarán que quién sabe qué estamos trayendo ahí ustedes tienen dos opciones Estados Unidos y Canadá ¿listo? entonces mis amores ya va un momentico no siendo más por el día de hoy vamos con toda estamos muy pendientes quiero ver las historias quiero que me taggeen angélica.herrera2021 para yo poderles decir si estás en Bogotá búscala si estás en Chile búscala si estás en Estados Unidos búsquela o sea taggeenme para que yo las pueda apoyar hagamos una sinergia de equipo global hagamos que todos estemos conectados hoy vayan a mi Instagram vean mis historias no soy la mejor la verdad yo no le pago a nadie para que me enseñen yo estoy como aprendiendo igual que ustedes pero tengo demasiadas ganas de hacerlo para que ustedes lo hagan porque algo que hace un líder es que primero lo hace y después lo duplica y la única forma de que ustedes lo hagan es viéndome a mí así entonces les deseo lo mejor vamos por un cheque gigante hoy hoy es el día uy pero si hoy tengo el privilegio de tener a mi Helenita por aquí o me estoy o estoy viendo mal no si es ella santo padre la gloria apoteóstica como siempre un beso angélica te amo estoy aquí súper feliz escuchándote de verdad súper feliz me he podido reír feliz y esa energía impresionante de verdad de verdad de verdad que es increíble como transmites y como nos das ese ese café extra doble en la mañana para hacer tantas cosas y aprovecho para felicitarte por todo lo que estás haciendo en Instagram en tus historias es increíble y de verdad que es un ejemplo a seguir muchas gracias muchas gracias por ser como eres y por ese liderazgo innato y extraordinario que llevas ay mi Helenita tan bello viniendo de ti es todo un halago como le digo Amparito viniendo de usted realmente es súper importante y bueno vamos a hacerlo he tratado de mejorar un montón porque quiero que mi equipo sea el mejor en redes sociales y lo decreto todo un montón de mi vida lo decreto y es que este equipo global le voy a decir varias cosas este equipo global se va a tomar el 99% del mercado de los Estados Unidos no se lo digan a nadie ojo el 99% del mercado latino de los Estados Unidos va a estar debajo de este equipo global solo vamos a dejar un 1% allá y eso la verdad soy que así como que dejé compartir al Duti un 1% de pura querida de pura querida y lo segundo que decreto es que uno de los desafíos más grandes que yo Angélica Herrera he tenido es las redes sociales y no quiero que eso siga pasando con mi equipo entonces este año decreté que este equipo global también va a tener la virtualidad y las redes sociales como la mejor herramienta y vamos a ser grandes en redes sociales entonces por eso trato de hacerlo mejor no les quito más tiempo nos vamos a la acción las quiero ver haciendo sus historias posteando llamando a sus clientes tomando pedidos y alistándonos ¿listo? un besito chao 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 yo también mi Helenita gracias gracias hermosas muchas gracias 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 gracias